Desde Jarlitos Producciones, les canto, Albert Meiancha Desde Teresa Mama, hasta Ecuador, con cariño, para ti mi amor Por mi fuego te conocí, en obrero me enamoré Por mi fuego te conocí, en obrero me enamoré Tú me abrazaste a mí, yo te besé a ti mi amor Tú me abrazaste a mí, yo te besé a ti mi amor Ese día que te vi, yo no puedo olvidarte Ese día que te vi, yo no puedo olvidarte Sé que por mi fuego te conocí, en obrero, con cariño, para ti mi amor Alguien obrero me enamoré Uy, uy, uy Tus abrazos, tus besos, se quedaron por recuerdo Tus abrazos, tus besos, se quedaron por recuerdo Ese día que te vi, yo no puedo olvidarte Ese día que te vi, yo no puedo olvidarte Quiero tenerte a mi lado, para siempre mi amor Quiero tenerte a mi lado, para siempre mi amor Para Axel y su grupo, inmigrante amazónico Allá Corunas, báilalo, báilalo, báilalo Albert Mayanja, cantando para toda la Amazonía En mi primer volumen Por mi fuego te conocí, en obrero me enamoré Por mi fuego te conocí, en obrero me enamoré Tú me abrazaste a mí, yo te besé a ti mi amor Tú me abrazaste a mí, yo te besé a ti mi amor Ese día que te vi, yo no puedo olvidarte Ese día que te vi, yo no puedo olvidarte A todos mis clubes de fans En obrero, Tarqui, Veracruz Uy, 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 uy Para ti, mi amor Y a Elia Vargas Te canto Albert Mayanja Esto es para ti Tus abrazos, tus besos Se quedaron como recuerdo Tus abrazos, tus besos Se quedaron como recuerdo Ese día que te vi Yo no puedo olvidarte Ese día que te vi Yo no puedo olvidarte Quiero tenerte a mi lado Para siempre, mi amor Quiero tenerte a mi lado Para siempre, mi amor Gracias Carrilitos Por su apoyo Uy, 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 uy Montalvo Overas Teresa Mama Sarayacu Ayin Canelos 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 Ayin Canelos